El horario de verano, también conocido como DST, es una estrategia de medición del tiempo ampliamente practicada. Consiste en adelantar los relojes una hora durante los meses de verano. Esta práctica tiene como objetivo maximizar las horas de luz solar. Muchos países en todo el mundo, incluyendo Chile, observan el DST. El concepto se originó con la idea de alinear la actividad humana con el ciclo natural del Sol. La historia del DST se remonta a principios del siglo XX. Se implementó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial como medida para conservar energía. Al extender la luz del día hasta la noche, se redujo la necesidad de iluminación artificial. A lo largo de los años, el DST ha sido adoptado y derogado por varias naciones en función de sus beneficios e inconvenientes percibidos. A pesar de su uso generalizado, el DST no está exento de críticas. Algunos argumentan que el ahorro energético es mínimo. Otros señalan los impactos negativos en la salud y el bienestar humanos. El debate en torno al DST continúa con defensores y detractores que citan argumentos económicos, sociales y biológicos. A medida que profundizamos en los detalles de la transición al DST de Chile en 2024, es crucial entender el contexto global de esta práctica de medición del tiempo. Al examinar su historia, su razón de ser y el debate en curso, podemos apreciar mejor las complejidades de este acto aparentemente simple de cambiar nuestros relojes. Chile, país conocido por su diversa geografía y vibrante cultura, se prepara para un cambio significativo en su rutina diaria. Volverá a adelantar sus relojes en 2024, una práctica que ha sido parte de la vida chilena durante muchos años. Este cambio anual al horario de verano o DST marca el inicio de días de verano más largos y noches más cortas, permitiendo a los ciudadanos disfrutar más del sol. El cambio tiene como objetivo aprovechar al máximo la luz natural, ofreciendo a los ciudadanos un periodo prolongado de sol por la tarde, lo que fomenta actividades al aire libre y reuniones sociales. La fecha y hora oficiales para la transición al DST en Chile en 2024 es a las 2 de la madrugada del sábado 7 de septiembre, un momento esperado por muchos. En ese preciso momento, los relojes se adelantarán una hora, pasando instantáneamente de las 2 de la madrugada a las 3 de la madrugada, un ajuste que puede parecer pequeño pero tiene un gran impacto. Esta transición afecta a la mayor parte del país, con la notable excepción de la región de Magallanes y la Antártida chilena, que tienen sus propias particularidades. Estas regiones más australes, que se caracterizan por su singular ubicación geográfica y sus latitudes extremas, no observan el DST debido a sus condiciones únicas. Su proximidad al polo sur hace que la variación de las horas de luz solar sea mínima a lo largo del año, por lo que el cambio de hora no resulta práctico ni necesario. Esta excepción pone de manifiesto la importancia de adaptar las prácticas de medición del tiempo a las circunstancias regionales, reconociendo las diferencias geográficas y climáticas. Mientras el resto de Chile se prepara para el cambio de hora anual, es esencial comprender la lógica que subyace a esta práctica y cómo afecta la vida cotidiana. El concepto de DST gira en torno a la maximización del uso de la luz natural, lo que ofrece beneficios potenciales en cuanto a conservación de energía y productividad económica, además de mejorar la calidad de vida al permitir más tiempo para actividades recreativas. La principal motivación que subyace al horario de verano o DST radica en la idea de la conservación de la energía. Este concepto ha sido debatido y analizado durante décadas, con el objetivo de encontrar maneras efectivas de reducir el consumo energético. Al adelantar el reloj, las tardes se benefician de un mayor número de horas de luz solar. Esto no solo afecta la iluminación, sino también la forma en que las personas planifican sus actividades diarias. Esto reduce la dependencia de la iluminación artificial, lo que permite ahorrar energía a escala nacional. Las familias pueden disfrutar de más tiempo al aire libre sin necesidad de encender las luces en sus hogares. El principio es sencillo. Cuando el sol se pone más tarde, es menos probable que la gente encienda las luces. Este pequeño cambio en el comportamiento diario puede tener un impacto significativo en el consumo energético. Esta reducción de la demanda de electricidad, especialmente durante las horas punta de la tarde, puede aliviar la presión sobre las redes eléctricas. Las plantas de energía pueden operar de manera más eficiente y con menos estrés. Si bien el ahorro energético real varía en función de factores como la ubicación geográfica y el comportamiento individual, el impacto potencial sigue siendo significativo. En algunas regiones, los beneficios pueden ser más pronunciados que en otras. Más allá del consumo energético de los hogares, el DST también puede influir en otros sectores. Las empresas pueden ajustar sus horarios de operación para aprovechar mejor la luz natural. La prolongación de las horas de luz puede traducirse en un aumento de las oportunidades de ocio al aire libre, lo que podría impulsar el turismo y las industrias conexas. Los restaurantes y parques pueden ver un aumento en la afluencia de personas durante las tardes más largas. Además, algunos estudios sugieren una correlación entre el DST y la reducción de los accidentes de tráfico y las tasas de delincuencia, aunque se necesitan más investigaciones para establecer un vínculo causal definitivo. La mayor visibilidad durante las horas de la tarde puede contribuir a una mayor seguridad. Sin embargo, es importante reconocer que los beneficios del DST en cuanto al ahorro energético no están exentos de debate. Existen opiniones divididas sobre la efectividad real de esta medida. Algunos estudios afirman que el impacto es mínimo, especialmente con el creciente uso de la iluminación y los electrodomésticos de bajo consumo. La tecnología moderna ha cambiado la forma en que consumimos energía. Otros sugieren que el DST puede llevar a un mayor uso de otros aparatos, como los aires acondicionados, lo que contrarresta el ahorro potencial. En climas cálidos, el aumento de la temperatura durante las tardes más largas puede llevar a un mayor uso de sistemas de enfriamiento. Sección 4. Alteración del sueño. Un efecto secundario común del horario de verano. Si bien el horario de verano, o DST, ofrece beneficios potenciales como la conservación de la energía y la prolongación de las horas de luz, también tiene un inconveniente importante, la alteración del sueño. El cambio repentino en las señales horarias puede afectar negativamente a nuestros relojes biológicos internos, provocando una serie de problemas relacionados con el sueño. Nuestros cuerpos funcionan con un ciclo de aproximadamente 24 horas llamado ritmo circadiano. Este reloj interno regula nuestros patrones de sueño-vigilia, la liberación de hormonas y otras funciones corporales. El DST interrumpe este delicado equilibrio al cambiar bruscamente el horario de exposición a la luz solar, un factor clave en la regulación de nuestro ritmo circadiano. Esta desalineación puede manifestarse de diversas maneras. Muchas personas tienen dificultades para conciliar el sueño a su hora habitual porque su cuerpo todavía lo percibe como si fuera de día. Otras pueden despertarse antes de lo habitual, sintiéndose aturdidas y desorientadas. Estas alteraciones del sueño pueden persistir durante días o incluso semanas a medida que nuestro cuerpo se adapta al nuevo horario. Las consecuencias de la privación del sueño son de gran alcance. Puede afectar a la función cognitiva, afectando a nuestra capacidad de alerta, concentración y toma de decisiones. La falta de sueño también haciéndonos más susceptibles a las enfermedades. Además, la alteración crónica del sueño está relacionada con un mayor riesgo de padecer enfermedades graves como la obesidad, las cardiopatías y la diabetes. Sección 5. Poblaciones vulnerables. Impactos en los niños, los ancianos y los trabajadores por turnos. Si bien el horario de verano afecta a todo el mundo en cierta medida, ciertas poblaciones son particularmente vulnerables a sus efectos disruptivos. Estas poblaciones incluyen a los niños, los ancianos y los trabajadores por turnos, quienes pueden experimentar consecuencias más severas. Los niños, los ancianos y los trabajadores por turnos suelen experimentar alteraciones del sueño y consecuencias para la salud más pronunciadas debido al cambio de hora. Estas alteraciones pueden tener un impacto significativo en su bienestar general. Los niños, con sus ritmos circadianos en desarrollo, son muy sensibles a los cambios en los patrones de sueño. Un cambio en la hora puede desestabilizar su rutina diaria, afectando su capacidad para dormir bien. El cambio de hora puede alterar su ciclo sueño-vigilia, provocando irritabilidad, dificultad para concentrarse en la escuela y problemas de comportamiento. Estos efectos pueden ser especialmente difíciles para los niños en edad escolar que necesitan estar alertas y concentrados. Los padres también pueden tener dificultades para ajustar su situación.